Transfigurada en la ciba, lágrimas y brisa, sucumbió mi vida libertina, repleta de excesos carnales, caóticas pasiones, con objetos móviles, invisibles o muertos, viví entre anfibias gotas seminales, ríos de savia endurecida, disueltos en mi ser crispado, lívido, precisamente ahora, que soy, ceniza y sueños, asines, ceniza, sueños y sueños, precisamente ahora que ahora que soy, ceniza y sueños, yo sé, aroa etnema cícero, o divil, lapsir, presines o clausin, o muertos, ni vas a soír, se la anima sacó, se la anima sacó, se la anima y sueños, su tráumo, sucumbió mi vida libertina, se le va un sol dejando, con objetos móviles, sabos a quitoar, invisibles, andraxos esgedad del perro, alitre viladivimbo imucus, asirvisambirgal, abizalne daru gipser. Gracias.